En cuanto a la investigación, creo que es importante los aspectos a mejorar o a sumar, la investigación y la extensión también, porque el ISEF como que está un poco en el debe con esas funciones universitarias. Un aspecto muy positivo a destacar es la conformación de las unidades curriculares, es decir, ya dejar un poco atrás lo que eran las materias antes y ahora que se presenten en formato de unidades curriculares aporta no solo a la formación personal, profesional, sino que también creo yo que aporta mucho a la institución.